Aprovechando este marco para desayunar también junto a los chicos que acaban de hacer parte del recorrido de lo que es el Museo Juan Sichosky Vamos a contarte y vamos a presentarte acá a la directora de ellos Estoy hablando de la directora del VOLV93 Que nos daba justamente testimonio allá en el marco de la escuela Del funcionamiento de la institución, de los proyectos justamente Y como llega adelante toda la tarea que tiene que ver con la dirección del establecimiento Roxana con nosotros acá, en el marco del Museo Juan Sichosky Muy buenos días desde acá, desde la localidad de Tres Capones, provincia de Misiones Estamos en el VOLV93, Bachillerato Orientado Provincial La primera escuela secundaria de esta localidad Contenta y orgullosa de poder ser la directora de esta primera escuela secundaria Como lo he dicho, soy oriunda de esta localidad Comenzamos hace 10 años, en el año 2009 En ese momento no contamos con este edificio en el que estamos hoy Sino lo compartíamos con la escuela primaria número 34 Que nos ha cedido su espacio físico para que podamos comenzar Con esto que es la educación secundaria para los niños de Tres Capones Actualmente, año 2019, contamos con una matrícula de 120 alumnos La mayoría vienen de la zona rural Se trasladan hasta la institución con el transporte municipal Y bueno, el transporte los trae a la mañana y los lleva a la tarde nuevamente Actualmente estamos trabajando con lo que es la secundaria 2030 Son por ahí muy pocos proyectos todavía Pero ya hemos arrancado con esto De incluir varias disciplinas Y poder trabajar y así llevar adelante Esto que apunta a que los jóvenes puedan terminar su trayectoria escolar Actualmente, tenemos ya un total de 9 promociones en la institución Este año contamos justamente con 14 alumnos que van a ser regresados La mayoría después continúa sus estudios secundarios Y quiero recalcar acá que estoy muy contenta y orgullosa de mis exalumnos Que ya están siguiendo sus profesiones Y algunos ya son profesionales y están justamente cumpliendo con ellas Actualmente contamos con un plantel docente compuesto por 26 profesores Que se acercan desde distintas localidades a trabajar en el BOP 93 de Tres Capones Con respecto a la importancia de esta institución como educación media Es justamente la retención de los jóvenes, de nuestros niños, de nuestros adolescentes Que la mayor parte de sus vidas la pasan acá Después, bueno, no tienen muchas actividades Tres Capones no tienen muchas actividades culturales Así que nuestra escuela es en donde trata de albergarles y contenerlos la mayor parte de sus días Para cerrar esto, quiero agradecer a la visita del señor Claudio Domingos En nuestra institución, en nuestro querido Tres Capones Invitarles a todos los niños que se acerquen una vez que finalicen su educación primaria Que se acerquen a la escuela secundaria Y que recuerden que la educación es la mejor arma que puedes usar para todo el futuro Muchas gracias Tener la cura para todo, la cura para todo mal